qué onda coleguitas mis coleguitas cómo estamos chavales alegría 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 ole ole hay que felicidad estar en el campo chicos miren qué bonito donde me encuentro qué bonito y vean 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 lindo dijo bueno chavales nueva aventura vámonos nos encontramos en la cancha de fútbol de san jose las flores chavales miren creo que ya en algún vídeo lo había sacado pues vais a jugar descalzo somos de cantón chavales somos de cantón y que les digo yo aquí venimos con las nuevas generaciones no sé si conocen a este muchacho usted cómo se llama caballero mucho gusto y usted que va a jugar hoy de portero muy bien es que vean qué chulo tío que verde ya quisieron equipos de primera tener esta cancha tío hola buenas caballero usted cómo se llama o también como le pusieron y usted va a tirar tiritos a ver es que el portero está poniendo los guantes está poniendo los guantes a primo con los guantes el niño lo pegas pandereto voy a aportar metí un golazo mando y todo pero golazo portero y ahora sí por trajo la tira 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 y otro golazo te que pasó le está pegando no está tapando mano hemos cambiado hemos cambiado de portero de delantero a ver quién es el panda ahora no no y y ese sí chavales mientras esta gente sigue jugando tío quiero enseñarle la remodelación que han hecho aquí en la ganchita el equipo ese estuvo federado aquí de las flores estuvo en un primero ya ha federado y hicieron una remodelación aquí faltan las vallas todavía tiene que poner unas vallas para que el público no pueda acceder al campo pero hicieron aquel graderío de allá y la verdad es que la grama la grama de la grama de echarse chavales para que el tiro yo aquí están se ha preparado portero pero a ver si puedo grabar y tirar a la vez y i i i i i i i i i ¡Rápido, rápido! No me vas a correr, te vuelvo a la cámara, papá. Toma, Pando. Atento. Ya llevamos un ratito, pero yo ya muerto de sed. Pero aquí venimos preparados porque, chicos, qué calor es, joder, va. Deseando que llegue el invierno ya. ¡Por Dios, el portero, macho! Cuando no estaba grabando. ¡Qué bárbaros! Bueno, hay que refrescarse un poco, ¿no? Chicos, como les decía, ¿ustedes entrenan aquí? Sí. ¿Con quién? Con Tito y Turio. ¿Qué días vienen a entrenar? Jueves. ¿Los jueves? Sí. ¿Y les gusta? Sí. ¿Cuál es la posición que más te gusta, Román? ¿De qué juegas tú? ¿De delantero, de portero, de defensa? Defensa. ¿Defensa te gusta? Sí, a mí siempre me gusta un poquito defensa, pero a mí me gusta más delantero. ¿Te gusta más delantero? ¿Por qué? Para andar a la pelota, porque cuando te quedas de defensa casi no viene. Más que cuando viene con puño, no hay oportunidades. A andar a la pelota y todo te lleva. ¿Y a ti, Tristán, cuál es la posición que más te gusta? Delantero. ¿Delantero? Y portero. ¿Los dos, delantero y portero? Sí. ¿Y te gustaría que fuéramos algún día a entrenar a Chalate? Sí, sí. ¿Sí? A ver si sale una oportunidad por ahí y sacamos un videíto con el Chalate. ¿Y un día puedo venir a grabarles cuando están entrenando? Sí, pero este Román juega puya. Yo lo tiro, Román. ¿Sí? Esas patas secas son buenas, patas secas. No, no están tan secas, es broma. Es broma. Pero si... Ya han visto que somos de Cantón, colega. Si es que le pegamos hasta descalzos, chicos. Ni modo. Es lo que hay. Vamos, vamos, vamos. Otro, 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 otro. Colócate la portería. Más en el centro, más en el centro, portero. Más en el centro, en el centro. Para allá, para allá. En el centro de la portería. Ahí. Dispara. Eso. ¿Y qué? ¿Hace calor o qué? No hace frío. Sí, se les ve, se les nota. Una pregunta, chicos. ¿A qué grado van ustedes? Segundo. ¿A segundo grado van los dos? Sí. ¿Con qué profes? Profe Esperanza. ¿Y qué les iba a decir? ¿Cuántos años tenemos? Sí, no, eso ya lo sé. Pero si lo quieren decir, ¿cuántos años tienen? Yo tengo ocho y bueno. ¡Hasta viejo aquel! ¿Y tienen profesor de gimnasia ahí en...? No. ¿En la escuela? Sí, señor. ¿Cómo se llama el profe? El profe. El profe. El profe. El profe de gimnasia. Muy bien. ¿Y tienen profesor de gimnasia ahí en...? ¿Y cuál es la materia que más les gusta? Matemáticas. ¿A ti matemáticas? A mí... mi lenguaje, pero... A mí matemáticas. Inglés. Inglés. ¿Y quién da inglés? El profe Tichor. El profe Tichor. El profe Salvador. ¿Chambita medidor? No. ¿Chambita? Sí. ¿Chambita de Guarjila, mi compadre? Mmm. El profe romantito. Ese es mi clase favorita. ¿Y saben algo? A ver. Háblame algo en inglés, Román. Vení. ¿Qué? Vení. Hello, my friend. Uy. ¿Qué significa eso? Hola. Hello. ¿Qué significa hello? Hola. My friend. Hola, mi amigo. Muy bien. Algo, algo. ¿No sabes los números? No. Hasta aquí no puedo. ¿Hasta cuánto puedes? Siete. Venga. Uno. Dos. Tres. 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 Muy bien. Bueno, ahora me van a tirar a mí. ¿Por qué? ¿De cerca? Usted dice que es el mejor portero. No, yo no digo que sea el mejor portero. Yo digo que no va a hacer el gol. Entonces, que sea penalti. Once metros. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Cuatro. Va, y aquí. ¡Gol! 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 Vamos a poner el primer licuado, chiquito. ¿Y de qué van a tener licuados? Me voy a dejar. ¿De galleta? Si yo me voy a vender. ¡Que chulito vaya! Es chulito. esos son los juegos que se pueden jugar para el dicho roma saca rincón de saca rincón y ah y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!